Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera con el Tottenham Vamos a continuar la temporada, estamos en el mes de septiembre Dijimos poquito dance en el episodio anterior, pero ya hoy si Vamos a meternos de lleno en la temporada Premier, Carabao Cup y Champions Ok, vamos a comenzar contra el Manchester United, vamos a continuar Contra el Arsenal en la Carabao Cup, eliminatoria, partido bonito Ahí si caemos, estamos fuera, y si pasamos, pues espero que me toque con un rival más sencillo la próxima ronda Tendremos también por ahí el Everton, el Mid-Jayland en la Champions, también el Arsenal en la Premier El City, el Trazosport, bueno, un montón de partidos interesantes, la verdad, va a ser un episodio Intenso, con partidos difíciles, y que vamos a ir viendo cómo se deciden, eh Pero no va a ser nada, nada fácil, porque ahora jugamos contra el United y después contra el Arsenal Bueno, yo creo que más o menos van a poder recuperar bien los jugadores, yo creo que sí Vale, pero después de eso tenemos al Everton, el Mid-Jayland, que aunque no es un gran rival Bueno, es la Champions y hay que ganar el partido Eh, ojo, vale, mucho ojo en todos los partidos que tengamos hoy Eh, no creo que vaya a cambiar yo nada, eh, para enfrentarme a United, no Me da a mí que no vaya a cambiar absolutamente nada, vamos para adelante Vamos con esto, chicos, es en los centulares, son los mejores jugadores que tenemos Y con esto nos vamos a enfrentar a Manchester United, señores En el Tottenham Hotspur Stadium, vamos a intentar ganar este partido clave en la Premier League Estaba mirando un momento aquí los equipos de visual para hoy, y me ha marcado gol, chino y móvil Pues es que ha sido la primera llegada de todo el partido Tío, el pasecito atrás, el pasecito atrás, ¿quién es el que estaba ahí? Había un jugador ahí, creo que era Milinkovic, me ha aparecido con un 7 No se ha enterado de nada, tío, estaba claro que iba a pegar el pase atrás Oh, tío, hemos llegado y hemos llegado y hemos llegado Y no hemos tenido ninguna clara, tío, para marcar, me parece increíble Me parece increíble, tío, hemos tenido un montón de situaciones ahí para marcar Y ellos nos han hecho dos goles de mierda Nos vamos a ir de partido sin hacer ni un gol, tío Me parece increíble, me parece increíble porque hemos tenido un montón de llegadas al área, tío De pegar bien el último pase, de hacer un buen tiro Y no lo hemos hecho, y no lo hemos hecho, tío, y no lo hemos hecho No creo que hayamos sido inferiores al United, ¿eh? Veis aquí ocho tiros, no creo que hayamos sido inferiores al United, ni mucho menos, tío Ha sido un partido que hemos perdido por detalles De verdad, ha sido un partido que hemos perdido por detalles Y porque no hemos sido todos los efectivos que le daríamos arriba Es que ha sido eso Es que ha sido eso, tío En fin ¿Perdemos contra el United? ¿Puede pasar? Sí, claro que puede pasar, ¿no? Claro que puede pasar que perdamos contra el Manchester United ¿Cómo no? De hecho, no sé qué nivel tendrá el Manchester United, ¿no? Pero, no sé, esto lo podemos comprobar más o menos aquí en el sistema de juego, ¿no? Si le damos a importar el sistema podemos ver un poco... Nosotros que estamos ahí, 88, 84, 85 Pues tenemos más valoración que ellos en todas las posiciones Pues muy bien, pues vale, pues hemos perdido Pues hemos perdido igualmente En fin Vamos ahora a la Copa Aquí sí que no hay margen de error Vale, hemos perdido nuestro primer partido de la Premier League Ok, puede pasar Podemos recuperar esos puntos Aquí no Aquí Si perdemos con el Arsenal estamos fuera Vale Aquí es Necesario e imprescindible ganar Porque queremos ganar esta competición Y porque tenemos más opciones de ganar esta competición Probablemente que cualquier otra Probablemente la competición más fácil de ganar es esta O la FA Cup Que vienen a ser los mismos equipos Más fácil que la Premier League Y por supuesto más fácil que la Champions Teniéndose en cuenta Yo creo que aquí no podemos... Creo que no es partido para las rotaciones Como mucho voy a poner a Lloris, ¿no? Están todos bien físicamente Quizá Kane un poco peor ¿Qué podemos inventarnos aquí? ¿Podemos inventarnos a los Chelsea? ¿Podemos inventarnos a los Chelsea con son de delantero? Vamos a inventarnos eso Me parece bien Incluso podría haber puesto otro jugador, ¿no? Y Kulusevski en la media punta Sí, podríamos poner a ese señor, ¿eh? Y a Kulusevski en la media punta Claro, la de Kulusevski en la media punta no es nada mala Vamos a hacer esta mejor Sí ¿A Kalei lo voy a dejar fuera? ¿A Kalei lo voy a dejar fuera? Me voy a llevar a Spence, tío Porque es un jugador para la banda derecha Y antes he necesitado un jugador así De hecho, probablemente voy a cambiar a Spence con Ventaculo en el banquillo Lo haré ahora después Nos vamos a enfrentar al Arsenal Es eliminatoria partido único Es derbi del norte de Londres Es fuera de casa Va a ser difícil, ¿vale? Esto va a ser muy difícil Pero voy con todo Voy con todo, esto hay que ganarlo Esto hay que ganarlo Queremos ganar esta competición Esta competición es prioridad por encima de la Premier Y hay que llevarse esto como sea ¡Ojosón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está el primer gol de Son ¡Madre mía! ¡Había tardado Pedro por rondar el pase! ¡Pero lo ha dado! Y marca Rafael Leal, segundo ¡Vámonos! ¡Buena esa jugada, joder! De izquierda a derecha Como se ha movido el balón de rápido Para que Milinkovic se ha bichado al 3-0 0-3 al descanso Nada que ver con el partido de antes Antes hemos llegado Siete, ocho veces al área Y hemos tirado cuatro tiros de mierda Esta vez hemos llegado Y hemos llegado Y ocasión, y ocasión, y ocasión Tres claras Tres dentro Ya está Hemos hecho todo lo que nos hemos hecho En el partido de antes ¡Vámonos otro más! ¡Claro que sí! Rafael Leal hace el cuarto ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Otro gol de Sergei Milinkovic-Savic Rafael Leal ¡Hat-trick! Pero a 6, eh Cuidado Se acabó El derbi del norte de Londres Con un 0-6 Contundente Que es que ha destrozado a Arsenal Es que hemos destrozado a Arsenal Con Leal Que ha vuelto a hacer un hat-trick En un partido importante Con Milinkovic-Savic Que ha hecho un doblete Y con Leon Binson El capitán En ausencia de Harry Kane Muy buen partido Que nos hace avanzar una ronda Teníamos que ganar esta competición Lo he dicho Y había que empezar así Hemos empezado De la mejor forma posible Es que no había una mejor forma Que enfrentarnos a un gran equipo En la primera ronda Y golearles así Es que esto es insuperable Bien Ahora Eso sí Agradecería a algún rival más asequible Sobre todo porque Porque jueguen los supletos un poco más No sé A ver qué suerte tenemos con el sorteo Vale Más dos Erti Que se va al Arsenal No creo que les ayude mucho A evitar ese 06 No Sinceramente no 14 y medio se ha ido C Perdón Como una C Se necesita profundidad de plantilla Podrías haber conseguido 200.000 euros más Vale Por el precio no es Porque no podría haber sacado mucho más Y por lo de la profundidad de plantilla Me parece una gilipollez Porque no juego con carrileros Así que no sé Es que no sé de qué me estás hablando Se ha equivocado el juego ahí claramente El juego se ha equivocado ahí claramente Bueno Lions Foster Vamos a negociar esto Para ver si llegamos a millón y medio Yo creo que sí Yo creo que sí Y a ver si Bueno A ver si va llegando alguna oferta más Yo O que vaya llegando Lo vamos a ir negociando Y vamos a intentar sacar El máximo posible Por todos los jugadores Insisto con el millón y medio Millón 250 Vamos a ver Que me estás Vamos a ver Vamos a ver Me estás ofreciendo Menos de lo que me estabas ofreciendo antes Es una broma esto Mira Voy a pedirte millón 250 Que me pagabas Y lo dejamos ahí ¿Vale? Lo dejamos ahí ¿Vale? Flipado Venga A ver si El jugador acepta irse Vale ¿Qué pasa? ¿Ese señor quiere comentarme alguna cosita? Cuéntame ¿Quiere jugar? Vamos a verlo Vamos a verlo Tenemos partido contra el Everton ¿Vale? Tenemos Everton, Midgailan Arsenal Y T-Trap 2 Sport Realmente si juego un partido hoy Va a ser este Pues que sea este Pues que sea este ¿No? Para que vamos a complicarnos Si juego un partido va a ser este Pues que sea este Vamos a dirección del equipo Vamos a ver el equipo Como está Sí, yo creo que puede ser un partido Para rotar un poquito ¿No? Yo creo que sí Un poco que haya Que haya necesidad De rotarle la portería Pero sí Por ejemplo Partidito para Emerson Partidito para Íñigo quizá Para Íñigo de este Este partido Eh 96 son 85 leado Es partido para Partido para Lucas Para Scarlett Estoy pensando Estoy pensando Para quién puede ser Puede ser para Brian Hill Pero Brian Hill de delantero No lo voy a meter Eh A Kulusevki Tampoco ¿No? ¿Vos a meter a Muriel de delantero? Lo Celso Vamos a poner a Lucas Tío Vamos a poner a Lucas Lucas al final es jugador De la plantilla Reserva En venta Pero es jugador De la plantilla Podemos poner por aquí A Gio Lo Celso Podemos poner a Skip Skip no está jugando Mucho tampoco Podríamos ponerlo a Skip Eh Kulusevki Pedro Porro Seseñón quería jugar Entonces me va a Seseñón Y Y no sé Me meto a Spence por aquí Por el banquillo A ver si le dan minutos Podría estar interesante También me voy a llevar Me arreglo Me voy a llevar Me atamuyendo en Belé Y yo creo que así Más o menos estamos bien No sé ¿Cuántos titulares he dejado? Al final he dejado A Kane Pedro Porro Y Endidi Y mañana Bueno Hemos rotado un poquito Hemos rotado un poquito Vamos a cambiar la dificultad Como siempre Y nos vamos a enfrentar A Leberton En este partido De la Premier League Y vamos a ver Cómo acaba Jugar momentos destacados En Woodison Park Vamos a visitantes Y a ver Pues yo creo que podemos Sumar una victoria ¿No? Yo creo que sí Yo creo que podemos Sumar una victoria Una buena victoria En este partido A ver A ver cuántas ocasiones Nos dejan Esto es importante Contraetaque de Spurs Vale Conducimos con Brian Hill Tenemos a Kane Muy cerquita Lucas Que Está con un defensor ahí Vamos a ver si Lucas Consigue irse Vale Vale No es mala Vale Vamos a aguantarla un poquito Déjala atrás Déjala atrás Claro Skip Skip en el área Skip al palo No me lo creo Skip al palo Y skip el rechace No lo ha cogido por muy poquito Tiro libre para Spurs Pero vamos a jugar en corto Vale Muchos jugadores por aquí Por medio Sigue, sigue, sigue ¿Quién es este? ¿Quién es? 15 Era Pedro Porro No sabía quién era Pero había buena situación De tiro ahí Ojo que he perdido He desperdiciado dos ocasiones No puedo desperdiciar más Y esta es clarísima Y esta es clarísima Kane Y esta es clarísima Kane Y esta es clarísima Harry Vámonos Venga Amarcamos el primero Uf Después de dos ocasiones Que uno se ha ido al palo La otra A ver La otra no ha sido mala del todo Ha sido un disparo desde la frontal De Pedro Porro Lo que pasa que no me han dejado Seguir con el córner Contratada que es Spurs De momento el virtual No ha tenido nada Vale Conducimos con Pedro Tenemos a Lucas por ahí Tenemos a Kane Vamos a buscar a Brian Venga Brian Que acelere un poquito la jugada Buen paso para Kane Al espacio Claro que sí Y Harry Kane Que no es el más rápido Que no es el más rápido Pero que no lo para nadie Por favor Harry Kane Que marque al segundo Vale Y vamos a tener más Más ocasiones Con córner para Spurs Es Gio Lochenso Que la va a poner en juego Os recuerdo que yo no puedo hacer cambios Vale Porque si no yo haría cambios Pero los cambios se hacen automáticos El juego saca a quien le da la gana Uf Me mata el Didi ahí de golea Ha ido muy arriba Otra jugada más Que vamos a tener En este partido Me han dado muchas oportunidades Para hacer goles Muchísimas Vamos a buscar el largo Sí, 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 sí ¡Talbert se lo había robado ya! Cuidado Penalti para Everton Había robado yo ese balón ya Había robado el balón con Kane Y me quedaba solo Cuidado que viene Dele Ali Excel to the hand Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Mañan Vale Mañan Vale Mañan Dobla la canción Ahora para Everton Cuidado Cuidado no Hay tres jugadores aquí para defender Y da el paso atrás Vale, muy bien Vale Igual Igual si hay que probar un aumento de dificultad ¿Vale? Igual si hay que probar un aumento de dificultad Nos lo apuntamos para el siguiente episodio ¿Vale chicos? Nos pongáis nerviosos No subo la dificultad Tranquilos, tranquilos Tranquilos, vale Igual hay que probar un aumento de dificultad Lo probaremos en el siguiente episodio ¿Vale? Tranquilos todos Ya está, tranquilos No pongáis nerviosos Que ya estoy viendo aquí Juegan muy fácil Juegan muy fácil Así es normal que ganen Bla, bla, bla Tranquilos 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 A ver, ¿qué pasa? Eh, sí Rendimiento influyente Eso señor Muy bien, muy bien Bueno, victoria a la Premier Importante Porque si hacemos evolución rápida No, no, no Esa victoria probablemente No, no habría sido victoria Y ahora nos vamos a la Champions Nos vamos a enfrentar a Midgayland En la segunda Eh, jornada Vamos de visitantes Luego al Arsenal Vamos de visitantes Luego al Arsenal, eh A ver, no creo que la Champions Sea el lugar para hacer rotaciones Pero, claro El rival es el Midgayland Igual, igual Si podemos dejar algo Algún descansito por aquí ¿No? De cara al Arsenal Ok Voy a comprobar cuántos días hay Exactamente de aquí Al siguiente partido Creo que el Arsenal es el domingo Y esto es martes Miércoles Esto es miércoles ¿Y el Arsenal es domingo? Y el Arsenal es domingo Yo creo que aquí Pueden jugar todos Y no se van a cansar Como para No jugar contra el Arsenal Yo creo que esto es correcto Tiramos con los titulares Y yo creo que esto va a ir bien Una pregunta ¿Por qué Raylon no está entrenando? Y en Don Belé Y Lucas Moura sí Incluso Scarlett Tiene 48 de soltura Incluso Blanchard Tiene 25 Y estos también Tiene 56, 47 ¿Esto me lo explica alguien? ¿Por qué Perisic Tiene 54 de soltura? ¿Por qué está entrenando Perisic Y no entrena Raylon que está aquí arriba? Esto no lo entiendo yo No sé cuál es el motivo Por el que entrenan jugadores Que están más abajo Supuestamente deberían entrenar El once titular El banquillo Y luego los que están más arriba De aquí de los reservas No sé Bueno ¿Algún cambio? Yo creo que no La verdad Yo creo que no Yo creo que no Estamos bien así Chicos Vamos a enfrentarnos al Vigailan Segunda jornada De la fase de grupo de la Champions Hay que ganar Hay que ganar Si goleamos Mejor Por si En un futuro Hay empate a puntos Que tengan mejor diferencia De goles Venga pues ahí tenemos El primero Rafael Leao Se lo ha tomado Con muchísima calma Ha recibido balón Ha visto que estaba Completamente solo Y tranquilamente Se ha acercado Y ha marcado ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha recibido balón Cava Solo Dentro del área Qué buen balón De Son Para Leao Que marca el hat-trick Madre mía Esa conexión Son-Leao Está dándonos mucho Bueno Vamos al Descanso Con 1-3 En el marcador Hat-trick De Rafael Leao Si no vivo Consigo como mínimo Como mínimo Dos asistencias De Son Vámonos Qué buen centro De Rafael Leao Para que Kulusevski Haga el cuarto Vámonos Otro centro De Mingo Vichavich Para Kane 1-5 1-5 Acabó el partido Con hat-trick De nuevo De Rafael Leao Que le hizo 3 al Dortmund Que le ha hecho 3 al Arsenal Y que le acaba de hacer 3 al Midgain No es rival del nivel De los otros dos Pero hombre Es otro partido de Champions En el que hace un hat-trick Lleva 6 goles En estas dos primeras Jornadas Lions Foster Que no se va Bueno No me vas a joder el día No me vas a joder el día Lions Foster Con lo que está haciendo Leao No me vas a venir Tokio Joder Army White Se va a cedido Bueno Bien Buena sesión Buena sesión para él Vale Buena sesión Buena sesión para él Ahí está Se va a ir cedido al Al Feyeno Bueno Pues eso 6 meses Se va a cedido Me habría gustado Que se hubiese cedido En En agosto No le he cambiado Ah No le he negociado Para pagar solo la mitad Del sueldo Bueno Da igual Se me ha pasado Jugadores con compromiso Internacionales Estos no son todos Aquí faltan jugadores Show Skip con Inglaterra Creo que no iba ningún jugador Con Inglaterra Y hemos conseguido meter A dos jugadores En la selección Dos españoles Íñigo Martínez Pau Torres Leao con Portugal Los Chelsea con Argentina Me faltan jugadores ahí Bueno Kane Kane si iba con Inglaterra Digo yo No Kane si iría Kane si iría Si 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 Me faltan jugadores ahí Pedro Porro Podría ir con España Kulusevski con Suecia Lo de Kulusevski Entiendo que es porque Suecia no está Tomori Podría ir con Inglaterra Perfectamente Ndidi con Nigeria Maignan con Francia Me faltan ahí Muchos jugadores Aquí ha pasado algo Aquí ha pasado algo Aquí ha pasado algo Tenemos un mensaje ¿Qué pasa? Vale Informe sobre el filial Yo puse a los A los ojeadores ¿No? Que puse a los ojeadores ¿Verdad? Porque si puse a los ojeadores ¿Por qué no me ha llegado Nada todavía? Persona de Cantera Porque lo puse el día 2 Y no el día 1 Vale Pues tenemos que avanzar un día Pero para avanzar ese día Tenemos que enfrentarnos Al Arsenal Vale Vamos a hacerlo ahora Al Arsenal Sí ¿No? Sí Pues otro derbi Contra la Arsenal El de antes acabado 0-6 Eso no quiere decir Que vayamos a ganar este Eso quiere decir Que antes le pegamos Un repaso tremendo Y que podemos ganar este Eso nos da pie a pensar Que podemos ganar este Pero Calma Eso es otro partido diferente Probablemente el Arsenal Juegue con otros jugadores Nosotros vamos a utilizar A los mismos Prácticamente a los mismos Y Puede darse Puede resolverse el partido De una forma Completamente diferente Al Anterior Ahora sí Creo que somos favoritos Evidentemente Después de meterle 6 antes Y que Y que Nosotros tenemos que Que tener mentalidad De ganar Tenemos que tener La mentalidad De coger al Arsenal Y ganarles otra vez Y Hundirlos Y pasarlos en la clasificación Porque ahora mismo Están por delante de nosotros Y eso es lo que vamos a intentar Desde ya Vámonos Esta visoma Con Rafael Leao Que vuelve a marcar Al Arsenal Es buena Claro que sí Es buena Aquí hay con Leao Que hace otro más 2 a 0 Acabe esto Pita Pita que está el tiempo más que ha cumplido Venga vámonos Bien Buen corte ahí De Pau Torres No sé si serán 6 Pero van 2 Van 2 a 0 2 de Leao Estamos jugando un buen partido Pero no ha acabado Queda toda la segunda parte Cabeza Concentración en defensa Y si volvemos a tener una arriba Marcar y sentenciar Vamos No sé que han hecho Ha perdido el balón Kane Que no ha llegado Le han intentado sacar Y Leao Que de primeras La ha enchufado Oh Que mala salida De Mañan Le han hecho Un amago tremendo Creo que ha sido Odegaard El que ha forzado Su salida Y Mañan Se ha quedado Después vendido Que buena Recuperación Ahí arriba Y son Que hace el cuarto 4 a 1 Minuto 89 De partido señores Nos vamos a volver A llevar en el derbi No con la contundencia De antes Pero sí Con un resultado Muy abultado Otra vez Coleamos al Arsenal 4-1 esta vez Tomamos 3 puntos importantes En la primer league Los pasamos a la clasificación Y Joder Muy bien tío Muy muy bien Joder Muy bien tío Vamos a ver Cómo queda esto Porque Acabamos en tercera posición El City nos saca 5 Es que el City Ha ganado Todos los partidos Y el City Además Es nuestro próximo rival Va a estar interesante eso Bueno Nos hemos metido En el top 4 O sea que está bien Tenemos al City a 5 Tercea 3 Un punto más Que Newcastle Un punto más Que el Manchester United También Un punto más Que el West Ham Dos más Que el Arsenal Así está ahora mismo La clasificación Así está ahora mismo La Premier League Una competición Que ya he avisado De que va a ser muy difícil Y de que Lo normal Es que no ganemos la Premier Pero por lo menos Acabar en el top 4 ¿No? Por lo menos acabar en el top 4 Sin necesitar 7 partidos En momentos destacados Ese sería El objetivo Voy a negociar esto Un momentito Vamos a ver Si Jackson Wars Ha le cedido Un jugador que tiene Potencial para destacar No sé si perderá Algo de potencial Por haberse quedado Hasta la primera mitad De la temporada En el equipo Probablemente si pierda Potencial por eso Pero es que no sé No puedo hacer magia tampoco Y no tiene nivel para jugar Ojo Thomas Barnard Tiene buena pinta Buena media También tiene buena pinta Luke Parkinson Tu menos Charles Barber Le vamos a dar una oportunidad Y tú tienes buena media Mal potencial No me interesas Algo más Voy a pegar aquí un avance Que me dejan Vamos a llegar hasta el partido Del City ¿Vale? Esto lo podemos delegar Sí Lo vamos a delegar Para que sea una sesión corta Voy a avanzar hasta el día Del City ¿Vale? Por ver si llega alguna oferta más Podemos negociar alguna cosa más ¿Veis? Van llegando ofertas Todo esto lo dejamos negociado Y en el siguiente episodio Empezamos ya contra el Manchester City Dale, 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 dale Lo tenemos ahí al lado ya Cuarto para la sesión de Jay Faulkner Vamos a negociar Igual que con War Para que sea El sueldo a medias Entonces la media Por favor Le voy a poner el 50 Me he equivocado Mira me he puesto 60-40 Voy a aceptarle Porque si no me ha aceptado 55 No me voy a aceptar 50 Y no me voy a aceptar Que siga negociando Así que mejor lo dejamos ahí cerrado ya Este es War 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 ¿Cómo se pronuncia exactamente esto? War No Sí, supongo No sé Se va cedido ¿Vale? Se va cedido a la Sampdoria O se irá mejor dicho en Enero No se va ahora Aunque lo veamos ahora De irse con las maletas y eso No, ahora mismo no se va a ningún sitio Y Scarlet Vamos a negociarlo también Al Galatasaray A la Liga Turca Lo importante es que juegue Lo importante es que juegue Me da igual dónde Y aquí Aquí no lo está haciendo Como ya habéis visto Insisto con 50 Vale Insisto y a la segunda Sí cuela Perfecto Al Galatasaray Este sí tiene mejor sueldo Este sí es más interesante Negociar el La parte de sueldo Que pagamos nosotros ¿Me dejáis en paz? No ¿Hay una oferta por Tanganga? Pues me gusta Me gusta Tanganga en venta Se lo quiere llevar el Dortmund Que es Rival nuestro En el grupo de la Champions 31 millones ¿Qué dices? No, no, no Ni de coña Ni de coña Este tío está en venta 20 sí 20 sí Tiene 17 de valor de mercado 20 mínimo Y Yo creo que en los 25 Podremos sacarlos O al menos estaremos Muy cerca de hacerlo Pues nada más señores Yo creo que vamos a dejar El episodio por aquí A ver Hemos encajado Solo 6 goles Hemos encajado Un poquito goles No hemos marcado Tanto como Chelsea y City Pero sí hemos encajado Lo mismo que ellos Y eso es buena señal Nada más Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Rafael Leao Está siendo una estrella Increíble Y seguiremos viendo Su desarrollo Y sus goles En próximos episodios Os dejamos aquí Como decía Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Game over Adiós Adiós Adiós